Saludo cordial para todos ustedes. Ya se conoce la convocatoria de Deportivo Pasto para enfrentar a Águilas Doradas. De aquí en adelante no hay opción de resbalar, de equivocarse. Deportivo Pasto deberá ganar los tres partidos que tiene como local y buscar arañar por fuera, frente a Millonarios o Equidad, la opción de clasificación. Es la primera de cinco finales que enfrentará el equipo del técnico Gustavo Florentín. Ya eliminado de Copa, ahora debe enfocar todo su esfuerzo y pensamiento en la liga. Para ello, para el partido frente a Águilas Doradas, el técnico ha tomado determinaciones. La primera, convoca nuevamente a Kevin Rendón. Sí, como ustedes lo escuchan. A Kevin Rendón, un jugador que hace parte del club que fue inscrito nuevamente por la institución, obviamente con el visto bueno del técnico y nuevamente lo lleva a un partido oficial de fútbol. Recordemos que en la primera parte del campeonato, en el torneo de apertura, jugó en seis ocasiones. Su último partido fue frente a Alianza, cuando empató Deportivo pasó uno por uno el dieciséis de marzo. Lo dirigía Gerson González. De allí en adelante, no volvió a actuar. En esa ocasión, le permitieron seguir entrenando y finalmente fue inscrito porque hacía parte de la nómina. Y el técnico Gustavo Florentino lleva para el compromiso frente a Águilas Doradas. Lo mejor para Kevin Rendón, lo mejor para él, sé del esfuerzo que hace, sé de todo lo que entrega en los entrenamientos para ser tenido en cuenta y le llegó la oportunidad. Una oportunidad que ojalá la aproveche al máximo. Y la otra novedad es nuevamente Gustavo Torres, el delantero que usted lo mira corriendo pero que infortunadamente no tiene gol. En esa ocasión se busca frente a Águilas Doradas que llegue a la primera anotación. No estará Camilo Ayala por decisión técnica ni tampoco Cristian Arrieta el volante en esa oportunidad por acumulación de tarjetas amarillas. Lo otro es ya pensar en la liga después de la eliminación de Copa frente a Atlético Bucaramanga. Eso sí, un mensaje adicional. Que los jugadores de experiencia aparezcan en este momento. Que les siguen las charreteras, que les siguen el recorrido, que tomen la batuta del juego y le digan al técnico y a la afición aquí estamos y vamos a entregar todo por la institución. Porque una nueva eliminación pues no le caería bien a una ciudad que se entrega y cree en el equipo y cree en este grupo de profesionales. Por eso es muy importante no únicamente el entrenamiento que hacen a diario sino también en el entrenamiento invisible en los profesionales. Así las cosas entonces. La primera novedad Kevin Rendón y la otra Gustavo Torres. No estará Camilo Llana ni tampoco Cristiana Rieta. Por cierto, como motivación desde Paraguay llegó la hija del técnico Gustavo Florentín. Camila vino a visitarlo, lo vino a acompañar, le vino a dar las mejores energías y aquí está una entrevista exclusiva con la hija del técnico Gustavo Florentín y el mismo entrenador hablando de lo que es esa sensación de estar en el fútbol profesional colombiano. Obsérvenlo, escuchen, Germán Paz lo dice. Dale like a este comentario, compártalo y coméntenlo. Bueno, en esta previa del partido que estamos aquí viviendo precisamente en el partido entre Deportivo Paso y Aguilas Doradas. Profesor Gustavo, bienvenido. Gracias, gracias. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por estar acá acompañándonos en todo momento también de tu parte. Bueno, y vino su niña a visitarlo desde Paraguay. Es así, vino hace dos días a conocer la ciudad, a conocer el país y acompañándonos en este partido tan importante que tenemos. Bueno, ¿qué le ha parecido Colombia y Paso por qué está aquí? Buen día. Camila, bienvenida. Gracias. Es una ciudad muy linda, hermosa, pero hace mucho frío. Y entonces por eso vino bien arropadita. Sí, porque yo no estoy acostumbrada a tanto frío, pero muy linda, muy linda. Bueno, ¿qué significa apoyar a los papás desde jugador y ahora como técnico? Y la verdad que es algo muy importante porque prácticamente yo crecí en el mundo del fútbol entonces estoy acostumbrada a estar en este ambiente. ¿Y ahora como fisioterapeuta, profe? Y bueno, ahora ya está trabajando a nivel profesional y bueno, compartiendo, conviviendo en su lugar de trabajo con jugadores de élite en mi país y bueno, siempre ella tiene esa temática de, así como el mío, de poder capacitarse siempre y de que siga creciendo a pesar de que ya una licenciada siempre tiene que ir ella creciendo en cuanto a conocimiento e invitarlo a comer cuí también estos días. Tenemos el plan, ¿no? Tenemos el plan. Yo, el profe, me dijo que quería la invitación, bueno, hagámosle y la llevamos a su niña. Así mismo, así que tenemos que planificar eso en estos días. Listo. ¿Se sufre más cuando era futbolista o como técnico? Y ahora como entrenador. Etapas distintas, pero más como entrenador. Camila, bienvenida a la asociación. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Dale, a usted. Muchas gracias. A profe Gustavo Florentín y a su niña Camila, mucho frío, ¿cierto? Sí. ¿Por qué tanto frío? Perdón, ¿están grabando todavía? Sí, claro. Es porque en Paraguay no hay las estaciones. En Paraguay hace mucho calor. Mucho calor, pero en invierno no es tampoco así para decir, uy, mucho frío, sino es más caliente allá. ¿Miraste el volcán en su esplendor? Sí, muy linda, muy linda. Ayer recorrimos y quité muchísimas fotos. ¿Usted, donde está el profe, lo ha ido a visitar anteriormente, a Brasil, también a Chile? Sí, fui. Tuve la oportunidad de ir y también una experiencia muy linda, acompañarle. Si te dieron a escoger una de las ciudades que fuiste, ¿con cuál te quedarías, teniendo en cuenta que apenas llevas dos días aquí? Por la estación de verano Brasil y acá, invierno, Colombia. Muy linda, porque son distintas. entonces, la cultura también, todo. ¿Qué imagen tienes de los colombianos? Que son agradables, divertidos y amables. Bien, tienen buena imagen. Ojalá esa imagen sea la que tengan ustedes también a nivel internacional. Tienen que aprender a bailar salsa acá. Debo aprender, debo aprender, me tienen que enseñar. Ajá, si hay un candidato, ella quiere aprender, porque solo cumbia villera, me imagino. Sí, solemos escuchar. Bueno, muchas gracias Camila, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ahí está la hija del profe Gustavo Florentín, Camila, en esa presentación que hacemos desde el Estadio Departamental Libertad.